Lo que debe ser una preocupación tremenda cuando uno escucha esto es pensar qué leyes venezolanas, ¿verdad? ¿Cuáles serán? ¿Las del martes? ¿Las del jueves de tarde? ¿Las que nos convienen cuando amanece? Porque el gobierno de Venezuela en esa dirección va. Un gusto darle la bienvenida. Le decía, mejor conversar en persona que como estábamos conversando electrónicamente recientemente a nuestro colega Juan Carlos Fernández Montoya. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y buenas noches amigos míos. Muy pero muy amable. Vamos también a Caracas para decirle bienvenido al diputado opositor William Dávila. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy bien. Comienzo con usted porque hace poco le tocó vivir lo que días atrás después se repitió en el acto ese de barbarie, de agresión a diputadas y diputados. Y hay un clima realmente, cada día se puede decir, es más difícil respirar el aire que llega de esa Venezuela. Usted está ahí. ¿Cómo pinta la situación hoy lunes con todas estas amenazas, con todo lo que se plantea? Me decía recién nuestro colega que el señor Enrique Capriles está presentando un complemento de su recurso de impugnación. Pero me interesa saber lo que palpa usted del ambiente, de lo que está haciendo el gobierno. Bueno, en primer lugar, es cínico de parte del señor Maduro de hablar de leyes. Porque si se aplicaran las leyes, a los primeros que habría que aplicárseles es a él y a todo su grupo, a toda su camarilla. Porque han traicionado a la patria precisamente entregándonos a Cuba, entregándonos a otros países, entregando toda nuestra riqueza, violando la Constitución. Y en este momento, en la tarde de hoy, han existido o se han realizado reuniones entre las jefaturas de fracción de cara a ver cómo se reanudan las actividades en la Asamblea Nacional. Mi criterio personal es que veo la situación bastante difícil todavía, porque ahí se ha perdido el respeto. No olvidemos que aquí hubo un golpe de Estado parlamentario y nosotros hicimos una gira durante este fin de semana. A mí me tocó Paraguay, Perú, otros diputados fueron a otras partes de América Latina, de Europa, de América Central. Y fuimos sobre la base de informar lo que aquí está sucediendo, porque en la Asamblea Nacional, como ustedes saben, los medios de comunicación no los dejan entrar. Son las redes sociales las que sacaron la agresión fascista que yo recibí el martes 16 de abril, cuando a mí me vieron con un objeto contundente, con unos micrófonos que me lanzaron a larga distancia, es decir, a más de 20 metros, como a unos 15 metros, y como ustedes pueden ver aquí en esta foto, esta fue... Se la puede poner un poquitito más arriba, un poquitito más arriba, sé que le va a tapar la cara, pero se va a ver mejor la foto, ahí está. Bueno, aquí esta fue la herida que yo recibí, y cuando fui tratado en la emergencia del hospital, 16 puntos, como ustedes pueden ver. Y lo más grave de todo, aparte de esta agresión física, es que cuando solicitamos la ayuda de la ambulancia, me la negaron. Yo tuve que salir a la calle, bañado de sangre, para montarme en el vehículo del diputado Tomás Juanipa y el diputado Carlos Ramos de Meria, que me llevaron hacia las emergencias del hospital. Es decir, una violación de la investidura. Ahí están echándose por delante lo que establece la constitución de que nosotros somos diputados electos por el pueblo. Nosotros no le debemos obediencia a Diosdado Cabello, nosotros no somos empleados de él, nosotros somos pagados por el pueblo venezolano. Nosotros estamos allí porque el pueblo nos llevó por votos, y ese es nuestro compromiso y nuestro deber. ¿Por qué se presentó esa situación del martes 16 y después posteriormente el 30 en la sesión de la semana pasada? Bueno, porque nosotros no aceptamos condicionamientos a nuestro voto, y eso generó de inmediato una represión desproporcionada, fascista, y las víctimas somos nosotros. En este momento los jefes de fracciones están hablando para ver de qué manera se reanuran las actividades parlamentarias, pero no tengo al momento de esta entrevista ninguna información concreta. Mañana no hay sesión, no ha sido convocada la sesión, por lo tanto que esas conversaciones se siguen sosteniendo, pero sobre la base de un principio fundamental para nosotros, que no podemos condicionar nuestro voto. Ellos nos están exigiendo la obediencia de decir que Maduro es el presidente y punto. Nosotros no tenemos por qué condicionar nuestro voto. Maduro es un presidente en todo caso que está bajo una impugnación que solicitó Enrique Capriles, que podría llegar a ser incluso un presidente desproclamado, me refiero a Nicolás Maduro. Entonces no tienen por qué exigirnos a nosotros una obediencia a quién. La obediencia nuestra es al pueblo venezolano y a la Constitución. Mientras tanto, el alcalde de Caracas le contestó al presidente ilegítimo de Venezuela. Aquí está el señor Antonio Ledesma. La patria es entregarle las notarías y los registros a personas extranjeras. Traición a la patria es ofender la dignidad de nuestros militares, mezclando en los cuarteles a agentes cubanos que nada tienen que ver con el espíritu de lucha de los oficiales venezolanos. Traición a la patria es postrarse ante un gobierno extranjero. Por eso, pedir injerencia a nosotros, pedir la intervención de gobiernos extranjeros a nosotros. Lo que está pidiendo Capriles es que te resuelvas a medirte en elecciones limpias, sin trampa, para demostrar quién es el presidente electo de Venezuela. Contundente, pero dudamos profundamente que el gobierno venezolano acepte el desafío. Mira, yo creo, lo primero que yo observo en todo esto es a Nicolás Maduro y sus asesores, y esta gran empresa que contrató, que es todo un país, que es Cuba, orientándolo a los 11 principios de la comunicación de Gebel. O sea, este principio de la transposición, de buscar un enemigo donde no lo hay, de confundir, de pasar de un escándalo a otro, para eludir el tema central. El tema central de Venezuela son las elecciones, este estufo de fraude que hay en el país. Para intentar eludir todas estas cosas han provocado niveles de violencia en la Asamblea Nacional. Allí no tienen por qué, o sea, los diputados no reconocen o dejan de reconocer al presidente. Eso es una materia constitucional que está perfectamente clara. Lo que se está solicitando es una revisión, y se quería revisar en la auditoría ciudadana, como se llama, los cuadernos, las actas y los boletones y las boletitas de votación, que era lo que podía permitir observar si una persona votó 10, 100 o una sola vez. Cuando el Consejo Nacional Electoral niega eso, deja en el ambiente ya definitivamente que la elección fue fraudulenta. Porque si no quieres mostrar, pues es obviamente que algo quieres esconder. Pero ¿qué necesita Maduro? Dos cosas. Necesita distraer a la opinión pública, sacarla del centro del problema, y para eso, bueno, entonces bueno es acusar de traición a la patria o de conspiración a la edesma, y eso es un peligro ahora para todos los que asistimos a los medios internacionales que vivimos en territorio venezolano. Esto se graba y mañana puede ser utilizado para acusarte de que yo estoy conspirando y tú eres representante del gobierno americano. Pero es parte de la fábula, insisto, los 11 principios de la comunicación que están utilizados al dedillo por este gobierno. Que por cierto, para quien se haya perdido con eso, Goebbels, Joseph Goebbels, quien fuera ministro de propaganda de la dictadura nazi. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que son principios que han sido utilizados por el gobierno de Hugo Chávez y hoy siguen siendo utilizados por el gobierno de Maduro. Ahora Maduro tiene un grave problema. Te comento, la frase más común en este momento en Venezuela es ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto tú crees que se sostiene esto? Eso te lo pregunta el bodeguero, el señor del banco o el señor chavista que también tiene una cantidad de cosas no claras sobre lo que sucedió en la elección y ven a un Maduro tan débil que tiene que recurrir a la represión. Porque si estuviese fuerte, sólido, consolidado, no hace falta ir a los escenarios de la violencia. La represión es la debilidad de Maduro. La ingobernabilidad. Hay gente, yo escribí un artículo que se publicará mañana que pregunta ¿Y dónde está el piloto? Porque Venezuela no tiene a un hombre en el gobierno sino que tiene a un hombre en este momento defendiéndose tratando de probar algo que no puede probar que él es el presidente electo de los venezolanos cuando el propio organismo electoral negó revisar a fondo la elección. Entonces Maduro no podrá quitarse el mote de presidente fraudulento. Habrá que ver ahora cómo actúa Capriles. Capriles está actuando por los caminos legítimos, los caminos de la legalidad, la impugnación en el Consejo Nacional Electoral. Hay quienes dicen que Capriles debió haber lanzado los 7 millones de votos convertidos en personas a la calle y que hubiésemos tenido un deshidratum en Venezuela. Él no quiso coger ese camino. Ese camino iba a ser el camino de la violencia, la mitad de un pueblo desarmado, la otra mitad apertrechada, unas fuerzas armadas que actúan para defender al régimen. Entonces él escogió el camino de la impugnación y de la legalidad. Y de la ruta internacional que hoy es muy importante. Cuando tú hablabas ahora del tema del bombardeo a Damasco por parte de Israelí, ¿qué observábamos? Que cada visión busca a sus amigos en el mundo. Hugo Chávez contrató a Cuba. Hugo Chávez ha contratado negocios con Bielorrusia. Consigue asesoría política, no solo negocios. Consigue apoyos prácticamente a cambios o no de dinero y de petróleo. Nosotros tenemos derecho, los demócratas venezolanos, a venir a Estados Unidos, a ir a Uruguay, a ir a Paraguay, a hablar con los demócratas, y a decir necesitamos solidaridad. No intervención, solidaridad. Que se hable de Venezuela en el mundo, que se diga lo que está pasando en Venezuela, que esto no pase por... Intervención ya tienen que es la cubana. Ya la intervención está profunda en todo el territorio, muy profunda de la presencia cubana, no solamente en los médicos o los deportistas, sino en la gestión pública y en las Fuerzas Armadas. Es muy fuerte, por eso está el general Rivero en esta preso y además en huelga de hambre. Le enviamos un saludo y una solidaridad a todos ellos que sufren hoy por buscar la verdad. Porque lo que se está buscando allí, sencillamente, es, Pedro, la verdad. Un gusto tenerlo aquí, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy pero muy amable. Señor Dávila, diputado William Dávila, muchísimas gracias por acompañarnos desde Caracas. Lo mejor para ustedes, seguimos en contacto. Muchas gracias por la entrevista. Muy pero muy amable.